En el Día Internacional del Voluntario, la Cruz Roja Nicaragüense rindió homenaje a sus voluntarios y voluntarias y realizó un acto de reconocimiento en las instalaciones de la filial del Rama, en el que participaron las filiales más cercanas de Santo Tomás, Huigalpa, Huaco, Camuapa, Nueva Guinea, Managua y Bluefields. Durante el festejo, el Comité Ejecutivo Nacional realizó la entrega de reconocimientos a la filial del Rama, a sus voluntarios, voluntarias y a las filiales de Bluefield, Huaco, Camuapa, Santo Tomás, Huigalpa y Nueva Guinea, por la gran labor humanitaria realizada en el marco de respuesta del huracán Julia. Hoy que celebramos este Día Internacional del Voluntario, se celebra más que todo por una estrategia para reconocer el trabajo que hacen todos nuestros voluntarios. Y me permito dirigirme a todos nuestros voluntarios de Cruz Roja Nicaragüense, porque en los momentos más difíciles están llevando esperanza a los más necesitados, ya sea en tiempos difíciles, en tiempos de paz. Y eso es muy importante y nosotros, como Comité Ejecutivo, reconocemos esa gran labor. De igual manera, el Consejo Local reconoció a las autoridades del Comité Ejecutivo Nacional por el acompañamiento que han brindado a la filial en el desarrollo y gestión. El mensaje es hacerlo de corazón, no rendirse y saber que dice el principio de voluntariado que no tenemos remuneración alguna, pero la remuneración del conocimiento y la experiencia es algo demasiado grande. Y seguirle inculcando a los voluntarios y a las nuevas generaciones que sigan esta institución tan grande que es la Cruz Roja Nicaragüense. Por ser día internacional hoy del voluntariado, pues le mandamos felicitaciones muy especiales y esperamos que sigamos coordinando acciones de trabajo en conjunto con ellos. El mensaje que quiero transmitirle a todas y todos de este evento es que todas y todos somos hermanos, todas y todos estamos unidos, cobijados bajo una misma manta, la cual fortalece y sigue creando esos lazos de amistad entre todas y todos en pro del bien común de las y los más necesitados. Asimismo, agradecieron la asistencia de las instituciones que integran el Comupred local, Alcaldía Municipal, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y la Empresa Portuaria. Para Noticias 12, Gloria Campos.